Oye, mira lo que encontré. ¿Qué encontraste esta vez, chico ceniza? Buenos días, hermanos. ¿Cómo que buenos días? Estamos trabajando desde el amanecer. La vida es más que trabajar. Iremos de casa. ¿Puedo ir? ¡No! ¡Yo no quiero casarme! Y el rey te ordena que te cases con Frederick. ¡Christie! Aquel que encuentra a la princesa la tendrá a ella y la mitad del reino. ¿Se la entregarán a cualquiera? La princesa se casará conmigo. Deben encontrar a la princesa. Salvarla es mi única esperanza. Olvídalo. Ya no puedes hacer nada por ella. ¿No es solo un cuento de hadas? Siempre hay algo de verdad en los cuentos de hadas. El rey de la montaña. Sabes que solo es un viejo mito. Dime, ¿dónde está? No. ¡Ella no es responsabilidad nuestra! ¿De verdad crees que se casará contigo? ¿Existen los dragones y los unicornios? No seas tonto. ¿Y por qué es más tonto que los hombros? Es absurdo. Un caballo con un cuerno.